La cueca es nuestro baile nacional y se caracteriza como el intento de conquista del hombre hacia la mujer. Fue oficialmente declarado Danza Nacional el 6 de noviembre de 1979. En 1989 el gobierno chileno declaró el 17 de septiembre como Día Nacional de la Cueca. Hola, me llamo Anaí y recomiendo ir a las fondas porque es divertido y va encantante y me gusta ver bailar a la gente. Hola, me llamo Lorenzo y me gustan las fiestas patrias porque elevamos volantines, jugamos los trompos y me gusta ver como la gente baila, me gusta que la gente se divierta. Hola, mi nombre es Javier Contreras, me gusta la cueca, me gusta la fiesta patrias porque pude jugar los volantines, los trompos, comí empanadas, churrascos, todas esas cosas. Y pude jugar, te pude enviar a unos festivales, va a estar este festival que va a estar allá y me gusta mucho la gente que baile cueca, todo eso. Hola, me llamo Karin, me gusta el 18 porque salgo a las fondas, salgo con mi familia, comí empanadas, choripanes y es divertido. Hola, mi nombre es Javier Silva y hoy el 18 se celebra porque es el cumpleaños de Chile. Y a mí me gusta porque comen empanadas y juegan y me gusta como la gente disfruta. Y que siga así, que viva Chile y viva nuestra patria. Y que siga así, que viva Chile y viva nuestra patria.